...publicaba Oca Diario que Junqueras estaba planteando la posibilidad de cambiar de jinete, que Sánchez estaba amortizado y que, pues a lo mejor había que buscar otra relación con Núñez Feijó. Y coincide con que Núñez Feijó también está buscando alianzas por otro lado, es decir, una geometría variable, digamos, porque se plantea la posibilidad de negociar con PNV en vez de con Vox, etc. Lo relevante es que para Esquerra Republicana Sánchez esté amortizado, porque ya no lo está solo para el IBEX, sino también para Esquerra Republicana. Creo que tenemos oportunidad de hablar con Joan Guirado. Joan, no, vale, vamos a hablar con él en unos instantes. Si esto se confirma, si esto es así, si Esquerra Republicana, como ha dicho Rufián, rompe su relación presupuestaria porque no recibe lo que quiere, estaríamos ante una noticia realmente interesante, ¿no? Y probablemente ante el fin de la legislatura. Hombre, yo creo que esto no es más que la puja que hay ante los presupuestos del Estado. Esquerra Republicana ahora se hace la mujer esquiva, para que el galán siga... Está pataleando para elevar el precio, ¿no? Eso, para que le mande unos mariachis a su casa y le envíe regalos. Unos mariachis en forma de reforma del Código Penal, en concreto del delito de sedición. Pero con muchos cientos de millones acompañados. Exacto, y con algunos ceros, por supuesto, que siempre vienen bien. Bueno, creo que ya tenemos oportunidad de hablar con Joan Guirado. Joan, información muy relevante de la que publicas hoy en OCA Diario, porque si Esquerra Republicana, a cambio de jinete, el escenario cambia sustancialmente. Sí, don Luis, y además teniendo en cuenta que el presidente del Partido Popular, Calberto Núñez Feijó, ya ha abierto la puerta también a hablar con todos, excepto con Bildu. Y además, unas reuniones que, según nos apuntan fuentes cercanas al presidente del Partido Popular, se producirían a lo largo de este septiembre, principios de octubre. Por tanto, podemos ver ese primer acercamiento del PP a Esquerra o de Esquerra a PP. No sabría decirte en este caso quién se acerca más a quién, pero que en todo caso nos dejaría una foto curiosa, que es que después de muchos años de una enorme separación, después del encarcelamiento, por ejemplo, de Uriol Junqueras, pues del propio Junqueras se siente en el mismo despacho que el líder del Partido Popular, para acercar posturas, para reconciliar un poco las relaciones en vista a todo lo que está por venir. Las declaraciones de Rufián de esta mañana diciendo que, bueno, que la negociación de presupuestaria, vamos a ver qué es lo que pasa, porque si no consiguen lo que quieren, que él lo llama justicia, pero bueno, es su agenda, pues no va a haber apoyo por parte de Esquerra. Forma parte de ese mensaje de Junqueras de vamos a tensar la cuerda porque tenemos posibilidad de negociar con Feijó. Sí, yo creo que no es tanto un mensaje, no es tanto una amenaza como en otras ocasiones, sino que es un cambio de ciclo, que es un cambio de estrategia y es que, por ejemplo, en las elecciones municipales, digamos, hay una carrera de fondo que es, bueno, vamos a reconducir las relaciones, y hay una carrera más aún de fondo porque es más prematura, que son las elecciones municipales. Y, por ejemplo, el PSC y Esquerra se ejecutan la ciudad de Barcelona y, por tanto, Esquerra necesita distanciarse del PSC. A todo eso entra en juego, por ejemplo, lo que decías, un rufián alejando la posibilidad de acuerdo de los presupuestos, pero también un Junts per Catalunya que forma gobierno hasta el día de hoy, ya veremos qué pasa el viernes cuando acabe el debate de política general en Cataluña con Esquerra Republicana, que está apostando por negociar los presupuestos catalanes con el PSC, mientras que Junqueras lo critica. Es decir, que está habiendo un cambio de tornas que es muy interesante porque lo que evidencia es un distanciamiento de Esquerra con el PSOE, con el PSC, por una parte porque ya consideran a Sánchez un juguete roto que no les da ninguna utilidad, y por otra y más importante, yo creo, en clave de política catalana, es porque empiezan a ver que hay una parte de electorado y una parte muy importante de la representación institucional en que se la juegan con los socialistas. Y por tanto, oye, pues si no se dirime quién es una cosa y quién es la otra, pues apostamos por los que tienen más años de historia y con más solvencia acreditada en gestión, que en este caso es el PSC, teniendo en cuenta el poco recorrido gubernamental que tiene Esquerra. También creo que es interesante que Feijosa haya abierto a negociar con otras formaciones políticas, salvo con Bildu, con el PNV, incluso con Esquerra Republicana, incluso con el Partido Socialista, porque creo que el mensaje es, con el Partido Socialista sí, pero con Sánchez no. Eso es lo que se podría estar testando ahora mismo en Extremadura, ¿no? Exacto, sí, que lo comentábamos el otro día con el tema de la rebelión fiscal de Vara, que hemos visto ya un nuevo episodio con la rebelión fiscal también de Chimo Puig, que al final no deja de ser más que una rebelión fiscal, es una rebelión contra Sánchez, porque recordemos que Chimo Puig tampoco las tiene muy halagüeñas de cada las próximas elecciones autonómicas, y al final tomar una decisión que hace solo cuatro días criticaba con vehemencia, acusaba de dumping fiscal a Madrid y Andalucía, pues yo creo que no persigue tampoco mucho más que acercar posiciones a Carlos Mazón, al Partido Popular Valenciano, porque, oye, quién sabe si el día 29 de mayo Chimo Puig necesitará la abstención del Partido Popular Valenciano para seguir cuatro años más en el Uber, teniendo en cuenta que el pacto del Butani prácticamente va a ser imposible de realidad. Lo interesante es que el Partido Popular quizás estaría dispuesto a ese acuerdo, es decir, que podríamos estar planteando un escenario de gran coalición de cara a las próximas generales, donde Feijóo, que probablemente, si se cumplen las encuestas de ahora, ganaría las elecciones, podría haberse apoyado con un partido socialista sin Pedro Sánchez. Exacto, sin Pedro Sánchez, y a día de hoy Pedro Sánchez quiere, mantiene que va a ser el candidato a la presidencia del gobierno, yo tengo mis dudas de que eso vaya a ser así, pero en todo caso será muy importante si lo es o no lo es, es decir, si Sánchez sigue al frente del Partido Socialista, veo muy improbable una gran coalición, como bien comentas Don Luis, si Sánchez no está al frente del Partido Socialista, como ya pasó en 2015, cuando dimitió, pues no descarto que ese PSOE se pueda acercar hasta el punto de facilitar un gobierno, lo digamos de más lec, casi de concentración, de concentración contra Vox. Sí, sí. Joan, muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo. Un abrazo.